en este breve tutorial voy a tratar de explicar cómo es el proceso para la captura de la asistencia digital lo primero que tenemos que hacer es entrar a la página de si hace un anl punto mx diagonal en línea y poner nuestros datos de ingreso en este caso va a ser empleado mi número de empleado y la contraseña correspondiente después en el apartado de si hace vamos a entrar a la unidad en donde estamos impartiendo la clase en este caso voy a elegir facultad de derecho y criminología ya estando aquí me voy a la opción a la segunda opción que aparece en el menú de mano izquierda que es asistencia digital y dentro de asistencia digital me van a aparecer los grupos en los que el día de hoy me tocó impartir clase el primero derecho civil personas y familia lo mismo el mismo curso es el segundo pero son dos grupos distintos voy a darle clic en el primero de ellos y voy a elegir de las opciones que me plantea qué tipo de actividad realicé en la clase del día de hoy si fue clase en la plataforma teams nexus zoom etcétera etcétera por las disposiciones oficiales que tenemos vigentes nuestras clases debieran ser impartidas en teams o en nexus pero habrá alguna otra ocasión en la que podamos hacer uso de las demás herramientas o esto también es importante hay ocasiones en las que por el sistema de educación a distancia que estamos viviendo el día de hoy las clases serían asíncronas es decir que dejamos actividades a los alumnos pero sin necesidad de coincidir con ellos vía videoconferencia para mi caso estoy eligiendo la primera opción que es una clase en la plataforma teams y capturar el número de los alumnos que estuvieron conectados durante mi sesión 41 si es que hubiera alguna algún comentario que hacer lo incluimos aquí si no bastaría con capturar el tipo de clase o el tipo de actividad que realizamos los alumnos conectados aceptar lo mismo si se fijan ya desapareció el grupo en el que hice la captura de la asistencia digital y me queda solamente el pendiente de capturar que también fue una clase en teams en este caso mis alumnos asistentes el día de hoy fueron 38 le doy clic en aceptar y con eso me aparece el mensaje de asistencia generada es la confirmación de la captura de mi asistencia y le doy clic en aceptar y con eso terminé mi trabajo de captura de asistencia digital espero que este tutorial te sea útil para el desempeño de tu labor como docente saludos